Mi nombre es Alejandro Flores, tengo 23 años y me conocen en el mundo del arte y del grafiti como Stripe. Cuando comencé tenía 14 años y cuando comencé a hacerlo no era como la idea de que esto podía ser una profesión, que podía ganar dinero de esto, que podía vivir de esto, sino que fue como el acto de ir y pintar. Fue como heredado por mi hermano mayor que también pintaba grafiti, entonces los dos como que incursionamos juntos en este mundo, pero él era como la de la iniciativa de que yo comenzara a hacerlo. Pero consecuentemente las cosas se fueron dando, las personas fueron llegando en el momento justo y pues a día de hoy es algo que puedo vivir de ello y asimismo poder viajar a otras partes del mundo como México, Guatemala, en el que yo he ido a plasmar parte de lo que yo hago y que se ve bien visto y el recibimiento como extranjero es bastante bueno. Creo que yo no me considero estrictamente un grafitero sino que un artista de grafiti porque por medio del aerosol y de poner mi nombre yo plasmo arte a través de interpretaciones gráficas. Si tenés la idea vas como dándole forma, si tenés el espacio también cómo vas a acoplar tu idea, si el formato es grande, es pequeño, lleva muchos detalles o es algo más simple o figurativo. El grafiti como su origen es ilegal, o sea vas y pintas una pared y te apropias de ello. No necesariamente es ir y solicitar un permiso para pintarlo, pero comúnmente en el país ya las autoridades lo ven como un arte. Yo creo que si te gusta algo, independientemente de la rama que sea, que te esforces y seas constante, que la constancia y la disciplina hace que uno mejore y tenga mejores resultados.